En Diez Trongues continúa el trabajo pensando en el cotejo del próximo jueves cuando reciban la visita del Defensor Sporting por los octavos de final de la Copa Libertadores. Muy motivados, muy metidos, comprometidos en nuestro trabajo y en lo que se nos viene por delante, que es los octavos que hemos hecho tanto para llegar a esta instancia y bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Desde ya es un paso importante el que se dio para encontrarse en esta instancia del certamen más importante de clubes del continente? Estar en esta instancia ya es un privilegio que no podemos echarlo a perder para nada, o sea, no tiene que haber ningún descuido en ningún aspecto, no arruinar la condición física, la parte mental tiene que estar en un muy buen estado y si hay algún problema, pues solucionarlo inmediatamente para poder responder a plenitud. Cotejo intenso y disputado el que espere el estratega Gualdinegro el próximo jueves. Intenso, partido intenso porque es un equipo dinámico también, como nosotros, tiene juventud también como nosotros y algo de experiencia también en ese sentido, así que yo digo que va a ser un partido muy dinámico, intenso y ojalá de buen fútbol. Ambos equipos tienen las mismas oportunidades de conseguir resultados positivos en esta instancia del certamen internacional. Ambos tienen las mismas opciones, las mismas posibilidades, se juega primero acá y luego allá, yo creo que las posibilidades están para ambos. Para Villegas será fundamental mantener el orden y la concentración durante el cotejo y obtener una buena diferencia de goles. Siempre entramos concentrados, pero de acuerdo o respecto de las circunstancias del partido, de alguna exigencia mayor del rival, a veces suelen sucederse algunas distracciones que provocan algunos goles en contra. Declaraciones en conferencia de prensa del director técnico de Diestron, que es Eduardo Villegas, que no nota tranquilo, realizando un trabajo recreativo la mañana de hoy, con un trabajo diferenciado de Boris Alparo, tanto Ernesto Cristaldo, por ahí serían dudas en el cotejo frente al defensor esporting del Uruguay. Continuando.